La cifra de guatemaltecos fallecidos en la tragedia de San Antonio, Texas, asciende a 20 migrantes, 16 identificados y 4 que hay indicios que sean originarios de Guatemala por los documentos que portan, pero que deben ser confirmados. Sin embargo, la cifra podría crecer porque 3 más siguen hospitalizados, 2 de ellos en estado crítico, según información proporcionada por la Cancillería guatemalteca. Mientras tanto, el dolor de las familias que reciben la terrible noticia es evidente. Me quedé con mis dos hijos y me decían que voy a llegar todavía pidiendo adiós en mi camino. Se fue mi hijo y se murió. Ahorita no nos va a encontrar aquí y saber qué hacemos. Estamos en San Antonio, Texas, acompañando de un mismo paisano de Santa María, que es la aldea del Tablón. Para el director de la Casa del Migrante, estas tragedias evidencian la falta de respeto por la humanidad de los migrantes. Como el migrante se ha cosificado. Y es así, son personas con criminales, personas que se dedican a esto y a ellos no les importa nada de la vida de las personas, sino únicamente poder sacar el lucro. De momento no hay una fecha de repatriación, pues Cancillería está a la espera de las actas de defunción que deben ser entregadas por un juez de Texas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.